El reloj nunca se para Donde vengo y sin parar de caminar Siempre a la altura mi gente La palabra como firma se respalda con lealtad Firme está la hora de trabajar En problemas me hacen fuerza y es pura fina amistad Que la vida nos sorprenda trabajando Cosas llegan de las malas aprendemos Y las buenas las celebran Lo único seguro que tenemos en la vida es un final Saludita por ustedes mis amigos Los de siempre en la familia son mi todo Por ellos me partan lo muy antes que otra cosa no suceda Venga vamos a brindar Seguro estoy que mañana Si algún día les hago falta de mí se van a acordar Que fui un hombre derecho al andar No se vive de recuerdos Pero no me ando a olvidar Que la vida nos sorprenda trabajando Cosas llegan de las malas aprendemos Y las buenas las celebran Lo único seguro que tenemos en la vida es un final Saludita por ustedes mis amigos Los de siempre en la familia son mi todo Por ellos me partan lo muy antes que otra cosa no suceda Venga vamos a brindar Venga vamos a brindar De aquí para adelante El amor me retiro No quiero tener nada en serio Y en serio lo digo Y no es por ardido Es que ando dolido Confié nuevamente sabiendo que siempre me pasa lo mismo Me dejé ir con todo Y que maldrazo me di Puras tragedias cuando te entregas Y no quiero eso para mí Ya voy a aplicar la de sin sentimientos Y si empiezo a sentir bonito Pa' que nos metemos Mejor ahí nos vemos Me dejé ir con todo Y todo me salió mal Nunca he entendido Es muy mi estilo El querer a quien me hace llorar Apúntenme otra decepción a la lista Y díganle al amor que lo quiero fuera de mi vista Me dejé ir con todo Y que maldrazo me di Puras tragedias cuando te entregas Y no quiero eso para mí Ya voy a aplicar la de sin sentimientos Y si empiezo a sentir bonito Pa' que nos metemos Mejor ahí nos vemos Me dejé ir con todo Y todo me salió mal Nunca he entendido Es muy mi estilo El querer a quien me hace llorar Apúntenme otra decepción a la lista Díganle al amor que lo quiero fuera de mi vista ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? He venido a buscarme Porque yo no quiero verte ¿Qué quieres de mí? No te bastó con todo el daño que me has hecho Tengo el corazón deshecho Y todo por confiar en ti ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu motivo? Ya me puse mil pedas de milagro Sigo vivo No vas a convencerme ¿Quién te crea tu carita de perdón? Ve y búscate otro cabrón Yo no me trago tus palabras Te lo agradezco Pero no Ya tu amor no me interesa Lo único que me causa son dolores de cabeza Y muchas decepciones No tengo ya necesidad de andarte soportando No me ruegues ni me llores Te lo agradezco Pero no Porque tú por nada cambias La gente mentirosa No se le quitan las mañas Y tú eres una de esas Otra vez no me pasa Deja tus frases baratas Por favor ya nunca vuelvas ¡Ay, ay, ay! Te lo agradezco Pero no Ya tu amor no me interesa Lo único que me causa son dolores de cabeza Y muchas decepciones No tengo ya necesidad de andarte soportando No me ruegues ni me llores Te lo agradezco Pero no Porque tú por nada cambias La gente mentirosa No se le quitan las mañas Y tú eres una de esas Otra vez no me pasa Deja tus frases baratas Por favor ya nunca vuelvas Que ganas de volver Pero no puedo Ya falta poco para regresar Que ganas de abrazar a los que quiero Y más cuando me dicen vuelvas Por toda mi familia Dios le ruego Y si me vine fue para avanzar Que sepan que sepan que en el corazón los llevo Y me dan fuerzas para trabajar Extraño a mi pueblito y a su gente Que sepan que en el corazón los llevo Y no sepan que en el corazón los llevo Y no sepan que en el corazón los llevo Acá las cosas son muy diferentes Y vive solo para trabajar Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero que me puedan perdonar Ahí le va paisano Puro pa' delante Extraño a mi pueblito y a su gente Ese bonito olor a libertad No saben la tristeza que se siente Querer y no poderlos abrazar Acá las cosas son muy diferentes Y vive solo para trabajar Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero me lo puedan perdonar Cuánto te quería pero me fallaste Lección aprendida Y es que así es la vida A veces te pega Y te deja herida A la mala me tocó aprender Tú conmigo ya nada que ver Ya no me busques Porque por ningún motivo quiero regresar Así estamos bien y cada quien en su lugar Junto y aparte Aunque ahora mismo me cueste olvidarte Pero nuestras bocas no se vuelven a besar Y todos tus mensajes vistos se van a quedar Que tengas suerte Porque sin mí La vas a necesitar Ya no me busques Porque no me busques Porque por ningún motivo quiero regresar Así estamos bien y cada quien en su lugar Junto y aparte Aunque ahora mismo me cueste olvidarte Pero nuestras bocas no se vuelven a besar Y todos tus mensajes vistos se van a quedar Que tengas suerte Porque sin mí La vas a necesitar La vas a necesitar Ya no me acuerdo Cuando fue la última vez Que te extrañé Ya no me acuerdo Porque en el panteón de no sé qué ciudad Ahí te enterré Y le clavé una cruz encima Nuestros besos Y le rezamos una misa Tu recuerdo Donde hubo todo Hoy ya no hay nada Te lo confieso Te lo advertí Te lo advertí más de una vez Que no se engañe el corazón Que no forzarás el cariño Y no jugarás con mi amor Y ahora te tengo aquí robando Un poquito de mi atención Te toca a ti llorar por mí Porque lo nuestro se acabó Te lo advertí Pero la neta es que no quisiste escuchar Y te confiaste en tu belleza Como si no hubiera más No es presunción lo que te digo Esa es la pura verdad Te harás amiga del alcohol Y sé que me vas a buscar Pero no me vas a encontrar Te lo advertí Y más de una vez Que no se engañe el corazón Que no forzarás el cariño Y no jugarás con mi amor Y ahora te tengo aquí robando Un poquito de mi atención Te toca a ti llorar por mí Porque lo nuestro se acabó Te lo advertí Pero la neta es que no quisiste escuchar Y te confiaste en tu belleza Como si no hubiera más No es presunción lo que te digo Solamente es la verdad Te harás amiga del alcohol Y sé que me vas a buscar Pero no me vas a encontrar Algo tienes Que no tiene nadie más Que no tiene nadie más Hasta el corazón Como le hago Si no entiende la razón Que por los iguales siempre se refiere Son tus besos malos Porque aún me duele Y me cuesta tanto respirar Con el sol lo echo de pensar De que no soy yo De que no soy yo Que es otra persona La que te emociona Ya tomé Ya tomé Y tomé Y tomé Para olvidar Y canté Canciones Pa' llorar Me hacen falta Me hacen falta besos Y no de cualquiera Me hacen falta besos Los que tú me diste Para torturarme Porque ya no volviste Y sueño Y sueño Y sueño MS chiquitita Ja, ja, ja Y me cuesta tanto Tanto respirar Con el sol lo echo de pensar De que no soy yo Que es otra persona La que te emociona Ya tomé Y tomé Para olvidar Y que este Canciones Pa' llorar Me hacen falta besos Y no de cualquiera Me hacen falta besos Los que tú me diste Para torturarme Porque ya no volviste Aunque no me sigue Mira mis historias Ya vio que me gustan No más que es cabrona Que ya tiene crush Tiro la indirecta Y me dijo su amiga Te dio en la cabeza Manda ubicación Manda ubicación Yo te caigo ahí El amor contigo El amor contigo Todo cambió Cuando te vi 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 Obvio que me duele Pero nada me detiene Tengo claro Para donde voy Y tu despedida No define el rumbo De mi vida Ese lo decido yo Y si fuiste Ya no eres importante Reconozco Y cuando tú me veas Con otra va a calarte Y no te niego Que respiro Por la herida Pero a ti Te va a doler Un chingo más Ya no ser parte De mi vida Y por lo que fuimos Te voy a guardar Respeto Y te dedico Un segundo De silencio Porque ya murió Lo que por ti sentía Y pensar Que yo pensé Que para siempre Duraría Mejor solo Que estar mal Acompañado Tú me quedo Con lo bueno Y a la mierda Con lo malo Y si fuiste Ya no eres Importante Reconozco Y cuando tú me veas Con otra va a calarte Y no te niego Que aún respiro Por la herida Pero a ti Te va a doler Un chingo más Que no ser parte De mi vida Y mejor solo Mía Y C C M S Porque ya murió Lo que por ti sentía Y pensar que yo Pensé Que para siempre Duraría Mejor solo Que estar mal Acompañado Yo me quedo Con lo bueno Y a la mierda Con lo malo Y si fuiste Ya no eres Importante Reconozco Y cuando tú me veas Con otra va a calarte Y no te niego Que aún respiro Por la herida Pero a ti Te va a doler Un chingo más Ya no ser parte De mi vida Ya no eres Parte de mi vida Obvio que me duele Pero nada me detiene Sé de dónde vengo Y dónde estoy Y tu despedida No define el rumbo De mi vida Ese lo decido yo Lo decido yo Amor En el baño Un saque Te da Primera En el baño De mi vida Al Moza Aires Va a despedổi En el baño Cuando me entrega Te da En el baño El vino En el baño En el baño Cocina Gracias Poca Centro L oven En el baño Que bueno que te está yendo de maravilla Que tu vida amorosa no quedó en pausa como la mía Verás que me da gusto por ti Porque te mereces ser feliz Y a tu salud ando tomando Pa' no perder esta mala costumbre de andarte extrañando Y no veo pa' cuando ande con alguien más Porque lo nuestro es imposible de igualar Y a tu salud sigo tomando Y desde aquí quiero verte feliz como siempre brillando Y aunque destrozado tengo el corazón Yo me lo he ganado Por vivo y cabrón Ayayay y pura MS viejo Y a tu salud ando tomando Pa' no perder esta mala costumbre de andarte extrañando Y no veo pa' cuando ande con alguien más Porque lo nuestro es imposible de igualar Y a tu salud sigo tomando Y desde aquí quiero verte feliz como siempre brillando Yo salí perdiendo Sin tu corazón Me quedé queriendo Pa' que se me quite Lo vivo y cabrón Me sentía solo Un poco aguitado Un poco aguitado Y casi te llamo Me acosté en la cama Viendo que no estabas Y casi te extraño Me sentí los labios Un poco resecos Y casi te beso Pa' estar juntos Iba a darte llanza De que regresaras Pero que me acuerdo Que me lastimaste Con tantas mentiras Que tienes talento Pa' causarme heridas Y pensar que casi Y pensar que casi Te firmó la hoja Pa' estar juntos De por vida Que me ilusionaste Como un simple tonto Me diste la madre Yéndote con otro Y aun sabiendo eso Yo no sé ni cómo Pero casi te perdono Y pensar que casi La vuelvo a regar Que me lastimaste Con tantas mentiras Que tienes talento Pa' causarme heridas Y pensar que casi Te firmó la hoja Pa' estar juntos De por vida Que me ilusionaste Como un simple tonto Me diste la madre Yéndote con otro Y aun sabiendo eso Yo no sé ni cómo Pero casi te perdono Y otra, y otra, y otra Otra noche más Que no estás aquí Otro día Preguntándome Por qué te perdí Otro viernes ya Sin poder salir Otra cerveza vacía En honor a ti Otro intento de olvidarte Que no sale bien Otro visto en el mensaje Que te envié Otro mes Que se acaba Y tú no estás conmigo No ando al cien Y en mi pecho Dejaste un desorden Otro día Otro día Que me faltan Tus besos Si te llamo Es el mismo proceso No respondes Si de amor Por tu culpa Me muero No te asombres Otro mes Otro mes Que se acaba Y tú no estás conmigo Otro mes Otra piel Te acaricio Buscando tu olvido Otros tres cigarros Que me fumo De ansiedad Porque no estamos juntos Ni he dormido Ni he dormido Otra vez Que me cale Escuchar Que te nombre No ando al cien En mi pecho Dejaste un desorden Otro día Otro día Que me faltan Tus besos Si te llamo Es el mismo proceso No respondes Si de amor Por tu culpa Me muero No te asombres Por tu boca Me derrito No soy mal correspondido No hemos hablado Pero en las miradas Hay química ya No es capricho Soy sincero Y en tus brazos Ya me veo No sé cómo No sé cuándo Pero me hacerás Nomás imagina Tu boca y la mía Comiéndose a besos Qué hermoso sería Tu piel y mi piel Matando las ganas Las ganas de amar Va a ser más hermoso De lo que te puedes Imaginar Ya quiero ponerle Mi sello A tus labios Es el perfil De lo que ando buscando Para que callarlo Si es más que obvio Que me enamoré Tus ojos me dicen Sin la menor duda Que tú también Y suena Y suena MS preciosa Nomás imagina Tu boca y la mía Comiéndose a besos Qué hermoso sería Tu piel y mi piel Matando las ganas Las ganas de amar Va a ser más hermoso De lo que te puedes Imaginar Ya quiero ponerle Mi sello A tus labios Es el perfil De lo que ando buscando Para que callarlo Si es más que obvio Que me enamoré Tus ojos me dicen Sin la menor duda Que tú también Ahí amarra usted Así está bonita, nada le quito Es más le pongo un beso a su boquita Le doy 20 de 10, está en su mero punto La vida se lució, se va a poner bueno este asunto Yo también estoy puesto, vámonos calando Lo que quiera quiero, la verdad me estoy quedando Por tener sus besos de hace mucho tiempo Dígame que no, pa' que me conozca de terco Por usted espero, si quiera una vida No se tarde tanto que ya quiero presumirla Qué bonito fuera, honor que me hiciera Tenerla conmigo, si quiere póngame a prueba Ya le puse el ojo y preparé el terreno Cádese conmigo para que vea lo que es bueno Yo también estoy puesto, vámonos calando Lo que quiera quiero, la verdad me estoy quedando Por tener sus besos de hace mucho tiempo Dígame que no, pa' que me conozca de terco Por usted espero, si quiera una vida No se tarde tanto que ya quiero presumirla Qué bonito fuera, honor que me hiciera Tenerla conmigo, si quiere póngame a prueba Ya le puse el ojo y preparé el terreno Cádese conmigo para que vea lo que es bueno